Soy tu amigo Nando Presagios, iluminando tu camino. El día de hoy te voy a enseñar cómo romper con tu karma financiero. Este ritual es básico para que tú puedas reacomodar no sólo las finanzas, los recursos, los ingresos, los egresos, sino simplemente tener una vida aún mejor. Esta vela tiene un poder magnífico. También puedes ocupar una amarilla o una verde. Están conectadas con la opulencia, con el éxito, con la victoria de lo que tú quieres pedir. Si estás harto de ya no volver a pasar por las mismas circunstancias, situaciones o que llegue a la quincena o la catorcena y ya se te acabó el dinero, ahora es el momento de que tú pidas por mayores ingresos. Así que la oración que debes hacer es la siguiente. Que encienda la vela, la luz de su magia y de su poder y que traiga a mí la victoria, el triunfo y todo lo que necesito para ser una persona feliz. Dinero, yo quiero dinero. Dinero bendito que yo solicito. Pues sé que el dinero es un beso de Dios. Dinero, yo quiero dinero. Dinero bendito que yo necesito para pagar mis deudas, cubrir mis necesidades, romper con todos los compromisos del pasado, ayudar a mis amigos, beneficiar a mis enemigos, no complicarme la vida, atraer la suerte que requiero y el trabajo que necesito. Dinero, yo quiero dinero. Dinero bendito que yo solicito. Pues sé que el dinero es un beso de Dios. Que vaya y que venga y no se detenga. Que llene mis manos con dulce prebenda. Que yo sabré usarlo solo con amor. Dinero, yo quiero dinero. En este momento estás llamando a la fuente de la prosperidad. Estás uniéndote con el destino, con los planetas que justamente van a generar ese cambio de suerte en tu vida. Y de esta manera es que las cosas van a empezar a llegarte. Tienes que tener la base, que es la creencia, la disciplina y la fe. Teniendo esto, en automático la magia va a comenzar a seguir. Así que te invito a que veas este video las veces que quieras. Hazlo diario. Necesitas hacerlo diario. Y aunque vaya tu suerte mejorando, no te detengas y no te frenes. Síguelo haciendo. Hasta en el momento en el que tengas la estabilidad que deseas. Así te invito a que tu vida cambie. Siempre dando presagios, iluminando tu camino. Ve este video y ve todo el contenido que tengo para ti en mi canal. Donde yo te digo lo que los demás callan.